Empezamos la grabación Chinta, Dragaboot, Gaptos, Overquill, Colossal, Galarian Articuno Ok Estuve esperando el día que Brian lo trae a la 3 a B de Galar Mugdozo y Bronzong Pero yo dudo que lo haga porque serían 3 tipos de flying Si Ok mis amigos Empezamos, Dragapool al principio Pero Brian ha usado Dragapool varias veces como lead Me gusta Siente cómodo Claro, tu sabes lo opresivo que tu empezabas con Dragapool Que te saquen un Dragapool si tu no sabes que es físico, si es especial, si es dragondance Si es Focus, si es Screams De todo puede ser dragón Todo lo que tu quieres que sea Mira un poco como Chancy de uno Rico We Tu te hablas otra con mi Quien se me pasa esa vaina Viene un Thunderweb, mi loco, viene un Thunderweb Viene un Thunderweb Quien es que se va paralizar Exacto Quien es que se va paralizar? Yo paralizo coloso la verdad Mmm Porque champao paralizado Dragapool no Overkill Puede que sea Yo diria Overkill Yo no parecería Articuno porque es su Terracapitán ¿Verdad? Colose Es el que se va paralizar Para yo en ese equipo de Brian Ese equipo es Hyper Offense Michael DH Wow Mira Y el de Joao es muy defensivo Exacto Joao tiene toda la defensa del mundo Y Brandon tiene todo el ataque del mundo Hasta el atacante de Joao es bien bulky en En el local gouging fire Y Bronsor también Que es un Zero Sweeper Claro depende Bronsor puede ser de soporte pero Eh Lo pueden usar como Zero Sweeper Como nos enseñó Brian en el torneo anterior Yeah Pero Don Doso también es una malita pared Mock también es una pared Chancy Un Torko Eh Gouging fire puede ser muy 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 tanque también Pero puede que el sea el set-top de Dragon Dance Como lo haya rayo antes Como se salvó la nalga El cual cual pelea fue Que Gouging fire con Con dos Dragon Dance Tornado Ah Dios Me Ay No medios grabar esos softboiled Aquí tiene que correr chance No, no hay resist Pero yo entraría ahí Dozo o Turco O Mok O Don Dozo Mok es neutral también Todo le da neutral a todo Pero puede tener Poison Touch Puede que lo tenga, pero Dozo tiene Poison Touch Porque Glotton y yo lo doy Power of Alkin, mi no va a funcionar en doble Yeah ¿Tiene bueno Turco? Yo creo que tiene un higher defensa Puede threaten back on Willow Wisp Yeah Pero Don Dozo es difícil meterlo Porque si te tiras Turco, exacto Turco ¿Verdad que esa vaina te baja la defensa? Ahora Brannan tiene que ir Por el vuelo Wisp Que puedo venir de allá por acá ¿Flashfire? I mean, está paralizado también Ah no Ah, bueno, si tienes Flashfire Por evitarle el cambio Tiene un Earth Power Aunque bueno Aquí me sale Aquí me sale la calculadora De que Un Zap 2 Life Orb Brave Bird Es One Heakeo A este Turco Pero lo más seguro Te van de este señor Como la otra vez De nuevo Dodo, ok ¿Y qué hizo Jon? Jon Ok Ok Estaba leyendo un cambio Yeah Tiene que sacar a Turco A él tiene que sacar a Turco Y quizá Meta, qué sé yo A Don Dozo Porque Yo creo que Ese Zap 2 está banded Porque Está dando uno Un tablazo Ni tanto Yo no sentí que le hizo tanto Le hizo amadora Por el Defensa No sé Pero todavía Fue como 20-25% Que bajó el primer golpe Vamos a ver Life Orb Yo no dejo que el Zapto se muele Exacto No se puede dormir Exacto Muy bien Torco se va también Claro Ok Uy Buen cambio para Brian Ok Ok Déjame ver Le salió bien a Brian Yo Le salió bien a los dos Yo Yo Quiero decir ¿Tú te quieres dar un crunch aquí? No Exacto Pero ¿Es el del Terracapitán? Verdad Olvida el del Terracapitán Ah Es posible Estoy viendo el daño Banded no hace tanto daño Mira Ferry Exacto Ahí está Eh Terry Crum Eh Puede que te Scarf El Zapdos Ok Alonan Muck Nada Yeah ¿Cuál es el efecto especial de Barbarage? Se envenena 50% No, no Que se dobla Si el oponente está envenenado Ah, envenenado Pero este Le va a tener un rapid spin Tiene que venir Dragapul Dragapul Obligado Pero El loco puede tirarle un fuegazo Prediciendo Un tablazo Con el sol prendido No es fácil Ah, bueno Aquí yo tengo que Lavaplume Le hace 26% máximo A Dragapul Sí No, yo me voy a Dragapul 100% siempre Aguanta esa Spikeside Sí, no Porque Acuérdate que También Dragapul Un papel Pero es un tipo Dragón Sí Sí D-H Ahí le salió mal 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 Bueno Aquí yo tiene un tablazo Acaba el Torco Lo cambió De que Dragapul Durma Papa Yo dejar los spikes Pa' mí El De Está Está Más o menos Porque Los spikes Son buenos U-turn U-turn Ay, no Yo aviso Rap Espen Que si yo aviso Rap Espen Ganó El Intercambio Aquí Plane body Muy bien, muy bien Lo perdió, lo perdió Brian ahí Sí, sí, lo hizo muy bien Jugó perfecto, llevó ahí Sí, sí, lo hizo muy bien Pero volvemos a lo mismo ¡Otro fucking para! ¡Mío, no va a ser nada el color! ¡No va a ser nada el color, Dios mío! Y ahí tiró la pelada a doble piedra Ven acá, ¿con qué diablo limpa Brian? Brian nunca tiene nadie con quien limpiar Nah Ay, mi madre ese colóssor El corazón está aprovechando la cosa de que está paralizado Para no moverse, es tímido Dios mío ¿Pero qué ca... Le paralizan a Brian a este colóssor Y el colóssor no hace nada? Va al tiro piedra Ok, pero eso es más de lo que ha hecho la otra vez Hubo una pelea en que el colóssor literalmente no se movió ni una sola vez Por favor ¡Ah! ¡Dios mío! Después de todo eso, con lo que tú mereces morir Literalmente ¡Wow! ¡Eso es loco! ¡Más miedo ir! ¡Eso es loco! ¡Gracias! ¡Seis empiezo a la defensa de una vez yo le doy otro de bajar la defensa es demasiado fuerte si igual le doy otra no parte si esta buena tienes y que se murió el exacto si no yo sé que sí pero y si se se vea con granos también por eso te digo de difícil a qué wow yo quería ver el nombre de coloso el pila de más empiezas con col carbón ay no qué buen movimiento objeto de este heavy-duty boots yo creo que colosal se muere con la piedra ah no 27 27 no sobrevive pero como está paralizado este ataque por no sé nada mientras el chance está vivo si todavía cien por ciento que te va a quema burning ball work de una vez si él hace burning boring spikes los packs se quedan pero por círculo que fue protect para spikes o stealth rock no yo no ok ya haría eso entonces habrá en scouting por un burning ball work un spike Ok, ya No, eso todo fue Aunque ese overkill va muy bien Si el mata te mock Ese overkill no va bien Porque el bronzer ya no es mune Es débil Ah, veneno Puedo empezar a repartir Veneno a todo el mundo, si Especialmente Dondoso y Chansey Brian, el tiempo Él siempre anda en el límite Dime punch Knock off Ahí no hay objeto, llame loco Empieza a tirar los spikes Eso rocks Le están haciendo mucho chip damage a ese overkill Ay, la defensa Fajada defensa Fire punch Si tú te imaginas lo que me también, diablo Tú te imaginas lo que es No estaría muy triste Brian, el tiempo Poison, algo poison Purple rush Le salió el poison Le salió Aleluya Algo No, Bren Bren ha tenido Le han salido varios efectos secundarios Aunque la vaina que le pasó con el paralizado Esa vaina no tiene comparación Esa vaina no tiene comparación Es verdad que esta vaina es oscura con Bren No, no tiene No tiene el chesto No tiene el chesto No, lo más digo tiene el chesto No, lo más digo tiene el chesto No, lo más digo tiene el chesto Con la vaina es paralizado En verdad Mucha Ah, tiene heavy duty boots coloso Yeah Sleep talk Curse Liquidation Y rest Chansey Chansey gets to para Somebody else now Alguien me va a paralizarse ahora Tú elige Brian Yo doy ese overquillad ahí ya Porque Está difícil la situación El tiempo, Brian ¿Se la van a ganar el tiempo? ¿O no? Ay, no Diablo, diablo, diablo Yo no sé, ¿no? Está, está, está muy triste esta vaina Se le va a acabar el tiempo a Brian Y mete a Don Doso ahí, chill Ah, no Él ya cogió su, su move Eh Es Joao que está pensando Brian no tiene tiempo que perder, ¿no? Ay, no No puede ser, mijo Eso, Thunderwaves De ese Chansey Son 100% Para Pero es que esto no puede ser Si Chansey te pega Thunderwaves Tú vas a parar Seguro El Brian va por último resort Con Articuno De la Capitán Todo o nada Y es que esa gente era aquí Porque le van a tener un noco Sí Porque lo van a decir Ah, no Lo entregó Ah, no Ya dijo ¿Por qué él sacó Articuno? Sí Sí Sí, yo vuelvo a entrar Exacto, o sea ¿Por qué él no hizo eso desde el inicio? No ¿Por qué él no te ratalizó? ¿Por qué él no te ratalizó? Él perdió el boost ¿Qué tú ya tenías? Bueno, la presión La presión Quizá él quería bajar el ataque y ya Pero él que simplemente saca Morca aquí y ya Listo Aunque ese este era agua Está bastante bien Coño Se atreve a envenenarlo Ay, Dios mío Ahora él va primero Pero tiene un ataque en mate de un solo One shot Agile y velocidad ¿Por quién? Oh, Dios mío Él seguro tiene score power Lo más seguro ¿Qué es Sash? ¿Flinch? No, necesitaba el flinch ¿Qué es Sash? ¿Qué es Sash? Y un flinch Necesitaba ser flinch obligado Ay, no Ay, no Ay, no Qué triste esta vaina Y este dragón por pobre dragón por de que specs Ay, no Rocky helmet Rocky helmet Mi hijo Onderway art era 100% Acorriente Y afectaba a los tipos eléctricos Ay, Dios mío De dragón por de choice Hasta el punto Claro que tiene que estar choice Esto es un crítico Y lo paraliza al dragón Dios mío Tú no tienes piedad Tú no tienes piedad No se va a mover más 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 Ya ha empezado para realizarse ¿Cómo tú le vas a hacer daño a Apple? ¿Quién que está esperando? Vamos a dar yo ahora que está esperando Le dio un kill Le dio un kill Está bueno Coño, es un abuso, lo paralizas Pero tú lo paralizas Y luego Diantre Diantre